Haber hecho la mejor elección de la historia para el liberalismo en la Argentina es algo que nos llena profundamente de orgullo para todos los liberales. De la nada, hemos pasado a tener cerca de 40 diputados nacionales y 8 senadores. Es impresionante lo que hemos construido solamente en dos años. Quiero que tomen conciencia que hoy quedamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Una elección que nos va a plantear si queremos continuar con este modelo que el kirchnerismo defiende o si queremos volver a abrazar las ideas de la libertad que son las que hicieron grande a Argentina en el siglo XIX. Durante todos estos meses la campaña hizo mucho de los que nos queremos un cambio nos viéramos enfrentados. Por eso yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!